Las mariposas monarcas, como hojas cerradas, cubren el tronco y las ramas de los árboles, superpuestas una sobre otra, forman un solo organismo. En el silencio perfecto se escucha el ruido de las motosierras que avanza hacia nosotros, tumbando árboles y cegando alas. Yo cuando pienso en el medio ambiente, en la defensa del medio ambiente, pienso en la mariposa monarca. Vámonos. ¿Ya habías volado en estos? No, nunca es la primera vez. Tú relájate y disfrútale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos como mariposas, necesitamos un viento de aguja, para que podamos avanzar muy rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!